Hola, hola que tal, soy Mololo, este de mi mano es mi amigo, el Chenchu, hay un tío mirándome del otro lado de la ventana ¿Qué miras tú? Le digo hola a esta gente, Chenchu, hola a esta gente, Chenchu ¿Qué miras tú? Se le salía en el principio del episodio Me da la gana, tío Estamos aquí haciendo los cartelicos super guays Los cartelicos super guays Para identificar mis posesiones Ponemos uno en cada sitio Porque me sale de los... ¿Qué va a decir que habrá? Mololo, por Dios Por Dios, Mololo, contente Lo siento, lo siento, lo siento Ha sido un momento de debilidad Un momento de debilidad Cosas orgánicas, ¿qué podemos poner las cosas orgánicas? Para decir más que son cosas orgánicas ¿Por qué me empujas con tus piernas? Cosas orgánicas ¿Qué podemos poner en cosas orgánicas? Porque no son cosas orgánicas Un arbolico Vamos a ponerle un arbolico El cofre grande Esto es maderas Estos son cosas orgánicas Y estas son maderas Y tengo puestas las maderas allí A coger todo lo de aquí que son maderas Y lo vamos a poner allí también Estos son maderas Estos son maderas Las vamos a poner aquí Pirirín, pirirín, pirirón Ya están guardadas Pues las cosas orgánicas Pues las cosas orgánicas de aquí Lo que vamos a poner Va a ser las semillas Venga Y así sabemos que aquí Lo que hay son cosas de estas Ya vamos a dormir un poco Porque podemos Tú no, tú no puedes Y menos en mi cama Tío, listo Llevo ahí un mes Intentando subir las escaleras Para dormir en mi cama Pero no le dejo Y como un día Te se ocurra venir Como un día Te se ocurra venir Te tiro del balcón Vale Voy a dejar aquí Las semillas que me sobran Ya que estoy Restos orgánicos Venga Restos orgánicos Maderas Hemos quedado que aquí van las maderas Aquí van las maderas La vamos a poner Muy bien Muy bien Va a quedar todo colocado Materias primas Materias primas Una que no nos gaste mucho Que no sea una desgracia Tenerlo ahí tirado Aunque luego dentro haya cosas más valiosas A no sabes el qué Que no lo voy a usar nunca Mejor todavía Ponemos aquí un bronce O cobre O lo que sea Y ya no incordio más Cosas hechas y encontradas Cosas hechas y encontradas raras Una cosa hecha y encontrada rara Que me valga a mí de muestra Puede ser el reloj Pues así veo la hora Mientras estoy aquí 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 trozos de casas En trozos de casa Vamos a poner una puerta Lo está pidiendo a gritos ¿No? Una puerta Y aquí lo que tenemos Es las tierras Que es distinto de las arenas Y ya está Ya no tengo que leer Ahora cuando venga agua Así inmediatamente sé dónde está todo Es que soy espectacular Soy espectacular No como tú Que estás ahí subido a un cofre ¡Vájame en paz! Muy bien Muy bien Muy bien Es un nuevo amanecer En Villa Manolito Que bien estamos Cualquiera que haya cogido Se haya puesto este vídeo así Al azar al tuntún Estará diciendo Es que esta serie es espectacular 19 nivelas Vamos a arreglar nuestra espada encantada Y vamos a bajar con nuestra espada encantada Recién arreglada A meterle toñas A la gente que tenemos En la fábrica de En la fábrica de 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 Señores muertos Vamos a ver Si yo meto esto aquí Y meto eso ahí ¿Cuánto ¿Cuánto me cuesta Todo eso? Y el hacha me ¿Cuánto hacha? 38 37 36 35 Si se ponía 35 34 37 36 35 Me ha costado más Que hacer una nueva ¿No? Me ha costado más Arreglar el hacha Que hacer una nueva Por eso Hay que guardar la reparación El reparacionar Hay que guardarlo Para cosas mágicas ¿Eh? Qué mal Lo he guardado ¿Dónde es? Sí Vale Vamos a ver Que tal ha funcionado La fábrica de La fábrica de Señores muertos ¿Eh? ¿Te quiere venir señor? No, gracias Tengo que ir Carne para los perros A ver tú Vente Que hay que Necesitamos Hay que Hay que reperrear Un poco Hay que reperrearse La situación Vení aquí los dos Toma Y toma Ya Tú te quedas aquí sentado El bebé se puede quedar aquí sentado Y el señor Y el señor Bigotes El señor Bigotes Bueno este es el señor Perlotes Venga Se va a quedar como señor Perlotes Se puede venir para siempre Y ahora vamos a cocinar la Comunita y nos bajamos a verlo Bueno que tal Vamos pim pam pim pam pim pam Porque Porque quiero Aunque estamos Grabando el Estamos viendo Star Trek Online Y el Assassin's Creed Que volveré He decidido que me apetece Mucho otra cosa Un momento Un rato No sé lo que va a durar Lo mismo son cuatro capítulos Y luego vuelvo Yo que sé Pero bueno Si me va todo bien profesionalmente Y puedo trabajar más relajado Habrá cosas de todo Entonces ya veremos Pero bueno En principio Esta semana Vais a llevar una sorpresa Con un episodio No muy largo de esto Por culpa de que Quiero hacer un episodio No muy largo De otra cosa también Ya veremos Es por aquí O es por aquí ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el camino A la fábrica de muertos? Creo que es este Tengo que identificarla mejor Por el camino A la fábrica de muertos Sí Correcto Correcto Bueno ¿Qué tal ustedes aquí? Yo había hecho una bajada ¿No? Al Al depósito Sí Aquí está el depósito ¿Qué tal? No hay nadie No spawn Si no estoy yo No spawnen Ustedes ¿Es que? Porque entonces Esto no va a servir Para nada Ya viene uno Hola Podría yo Habría una manera Eso se ha quedado ahí Le falta un cuadrado Le falta un cuadrado de agua Para llegar al coso Qué mal No está bien hecho esto Me falta un cuadrado Para llegar al coso A ver Si palmo Por hacer esta estupidez Que estoy haciendo ahora mismo Bueno Da igual Velote ¿Te quedas? Ahí Vale Tú mismo Hola señor Claro Se quedan ahí parados Por culpa de que ahí La charca no funciona Pero bueno Mientras me den la experiencia Me vale Dame ese pilo Ese Ese Bueno Ya vemos que Funcionar Funcionar Funciona más o menos Va a ver qué hacer En fin Como está la situación Como está Ya no tenemos otra Que irnos al neder A por arena de almas Para automatizar el cacharro este Si no automatizamos el cacharro este Ahora A lo mejor si traigo un señor Podría traer un señor Y amordazarlo Para que aparezcan los monstruitos A su alrededor No sé si eso funcionaría Para activar los monstruitos Y que Y que estén aquí todo el día Pin pam Pin pam Pin pam Parece que te aparece Lo que sí he notado Es que como he protegido Tan bien Todo el barrio He protegido todo el barrio Tan bien Tan bien Que no aparecen para copetes Voy a tener que guardar Un zombi aquí Para que se asusten O algo Voy a tener que empezar A hacer experimentos De ese tipo En fin Que nos tenemos que ir Al neder A por arena de almas Que no tenemos Y vamos de culo Si no hay arena de almas Esto no avanza Que no me quiero Llevar al neder No me quiero llevar Cartelicos El cubo de agua Allí no me va a servir Para nada El cubo de agua Allí no me va a servir Para nada Las flechas No llevo arco Esto El cubo de agua No es un trozo de casa Es una cosa hecha Vamos a dejar aquí esto Vamos a dejar aquí las flechas Y vamos a dejar aquí esto Voy a dejar el trigo Aquí también Porque no me hace falta Llevarme el trigo Llevo un poco de madera Que bueno Vale Llevo la pala Llevo carbón Por si me dieran por maderear Para hacer velitas Llevo un poco de madera rosa Por el gusto de llevarme Un poco de madera rosa Venga Que la vamos a gastar En hacer palos Pero bueno Voy a chequear Como está Bambulandia Y podemos hacer Y a lo mejor Hacemos infinitos palos De bambú Que tal vacas Veo que estáis muy vivas Como no he dejado el trigo allí Así que ahora no puedo venir Habrá habido otra rotura Activacionística Tiene que estar a punto A ver una Pero a puntico A puntico Tiene que estar esto A ver No se ha activado Últimamente no se ha activado Tiene que estar a puntico A puntico De subir un cacho de estos Y Venga Bonico No perdemos nada Porque te vea yo Hacer cataclón cotón Venga Puede crecer ese de ahí Este crece este O ese de ahí O ese Venga ánimo Podéis crecer Vale No vamos al nether A jugarnos en la vida Como si fuéramos Unos maníacos de mentes Por un poco de arena Del suelo Así Porque sí Así de simples somos Así de simples Así de simple en la vida Así se lo hemos contado Llevo casco de oro Sí Pues nos vamos al nether Ala Pelotes ¿Dónde estás? No ha salido pelotes De la trampa Se ha quedado abajo En la fábrica No estás aquí Siéntate No te vienes al nether Luego te se quema el culo Y me llevo un disgusto Bueno 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 Queremos arena de almas Y no nos queremos morir Son dos cosas que queremos De esto De Aspiramos a Son dos cosas que aspiramos a Vamos a ir Identificando el camino Y vamos a explorar el universo Por ejemplo Aquí hay un señor Que si nos quiere matar Y no me ha hecho un escudo Tenía yo que haber traído un escudo Así que me tengo que volver a hacerme un escudo Que a lo mejor tengo uno Al pie de casa Muy probable Que tenga un escudo En el cofre de la puerta de casa Pero aquí hay que venir con escudo Si no va uno de culo Menos mal Que me he dado cuenta pronto Menos mal Que me he dado cuenta pronto Que me tenía que volver a por un escudo Madre mía Madre mía Que mal Bueno ha sido una expedición espectacular Está muy roto No llevo pico Y rompí la deficiencia Venga va Y esto también Venga va Vamos a malgastar cosas ¿Por qué? A malgastar equipo Todo sea por malgastarlo Este pico está hecho una caca Tengo uno de piedra en el bolsillo Vamos a dejar aquí Me he hecho una caca Que bueno Vamos a dejar aquí Y me llevo solo este Que está muy mal Y me llevo un poco de piedra Para hacer más Y una mesa de trabajo Qué mal No sacaba esto nunca No sacaba esto nunca Y una mesa de trabajo Que tengo que tener aquí Cien ¿No? Aquí tengo cien mesas de trabajo Sí, era aquí donde tenía yo Cien mesas de trabajo Y sabía que en algún lado Tenía cien mesas de trabajo Ya estoy equipado Para todo Ya estoy equipado Para todo ¿El cuero es materias primas O es orgánico? Tienes en los dos lados Tienes Qué mal Me tengo que ir a la mierda A ver No cunden nada los días Aquí no cunden nada Qué barbaridad No cunden nada los días Cuando te lo pasas bien Y cuando te vas Tienes el equipo necesario Para no morirte Tienes el equipo de la tierra No cunden nada los días ¡No lo he dicho ya! Hunden poca cosa Espero no palmar Debido a mi inutilidad Y espero no convertirme en comida De cerdo cornudo malhumorado Infernal La, 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 la ¿Dónde podría yo ir a buscar arena de alma? Tendría que hacer un agujero Esto lo tendría que hacer picando a lo bestia En línea recta, topa ya Que fuera lo que Dios quiera Pero pinta que así no Bueno, necesitamos un poquito de piedra de esta Para deshacer un poquito de De lo que viene a ser Lava tocando las narices Que no tenemos que llevar aquí necesariamente ahora mismo Esto Que lo vamos a intercambiar por esto Ahí estamos, ahí estamos Esto es otra cosa Y entonces ahora venimos Y hacemos que el camino deje de ser mortal Aquí se ha muerto un jabalís El solo Cocinado además seguro Pues se ha quemado vivo él Por su cuenta Eso está muy bien Lo aplaudo Muy amable por parte del jabalís Por parte Ahora me muero yo Ahora me muero, no pasa nada Ahora me muero yo La naturaleza se venga de mí Por haberme reído de la muerte del jabalís Ya está la lavarregla Ya no se quema uno Aquí ya no se muere De necesidad Obligatoriamente Sin remedio A poner aquí una velita De que por aquí es por donde he venido yo Y a ver si soy capaz de encontrar algo Y devolverme Eso es todo piedra Eso son lucesicas Nada Y por aquí Estoy por hacer strip mining Esto es una vela vieja Yo por aquí ya he estado Hola señor enderman ¿Sabe usted donde hay arena de almas? Ahora mismo no Ahora mismo no lo sabe él Aquí ya he estado Pero no encuentro nada de utilidad Hola señor No, no tengo ninguna intención de pegarme con usted ¿Puede usted dejar de prestar atención? A ver si le miro o no le miro Lo que tengo intención es de irme ahí A cargarme eso Para que eso no queme ¿Le parece usted bien? ¿Qué tal se lleva usted con la lava señor enderman? Ya estoy perdido para siempre yo creo Vamos a ver si fuera yo capaz De hacer mi objetivo recién decidido que tengo yo De llevarlo a cabo Y volver al portal Vamos bien Vamos allá Pongo una piedra ahí Eso no es una piedra Es comida Mirale así Desde aquí arriba vemos arena de almas En algún lugar No vemos en ningún sitio No vemos nada ni remotamente parecido Lo que sí sé Ya le he mirado ¿A que sí? Mirale ya le he mirado Ya está en mala leche Ha sido culpa tuya Ha sido tú tío A mí no me toca A mí no me vengas ahora con historias Venga ven ¿Dónde estás? Psicópata Has sido tú Ay Idiota ¿Dónde estás? Aquí Imbécil Seguro que ni me has dado una perla Míralo Ni siquiera me has dado una perla A ver Soy capaz de volver Por mi camino Por donde yo venía Ahí es donde he arreglado el suelo Pero no se ha arreglado Me ha dejado de correr Oiga Don Don Cerdo ¿Sabe usted donde hay arena de almas? Por aquí No tendrá usted No Ahora mismo no Aquí no he cerrado bien Aquí no he cerrado bien Sigue Míralo Me ha faltado poner aquí Ahora ya sí Ahora ya sí se va a ir Toda la lava por ahí Y va a ser posible Hacer este camino Se va cortando el agua La lava ¿Esto es otro enderman enfadado más? ¿O este no está enfadado? Sí se va la lava Sí se va la lava Sí se va la lava Muy bien ¿Qué hacemos? Hacemos street mining Estábamos haciendo street mining ya Pero por aquí no Esto es un agujero letal ¿Se puede bajar por este agujero letal Sin caer, sin matarse? ¿A las profundidades del universo? Porque a lo mejor compensa Vamos a ver A lo mejor encontramos algún material útil Bajando por aquí Y no Nada Bueno, puedo picar esto Y llevarme un poco de experiencia Pero Para lo que va vale Nos sale más a cuenta Irnos a Yo estaba haciendo un street mining Cerca del Esto no lo puedo coger con piedra Ah, pues sí Venga, pues nos llevamos un poco de oro Pues nada Va a haber que hacer un poco de minería Lo cual quiere decir Que lo mismo en el futuro En un futuro cercano Nos encontramos con Anédotas cinematográficas nuevas Que viene a ser más o menos Lo que hago cuando estoy haciendo agujeros En la pared Está bien Es una perspectiva De todas las que podría haber ¿Cómo me echo yo con un bloque Con musgo Que mantenga el musgo? Si no tengo Toque de punta La cosa Me lo han dado Una arena Una hierba verde A ver si soy capaz De volver al portal Creo que es para allá Esto es una vela Ya está Vamos bien Vamos bien Cerca del portal Yo estaba haciendo Street mining ya Y vamos a volver A esa operación Pues si no Lo único que hacemos Es perdernos ¿Verdad señor? Por ejemplo ¿Dónde estamos ahora mismo? No tengo ni idea Tío Me he perdido mogollón ¿Ves? Yo creo que el portal Está para allá Donde esa luz La verdad es que Es muy bonito Todo el mundo este Con sus Con sus Con sus Lucecicas Yo estaba haciendo Un street mining Por aquí En algún lado ¿Dónde? Por aquí ¿Esto es mi mina De street mining o no? No Esto es un bujero Solo Y esto tampoco Y esto solo es grava Hola señores ¿Usted sabe Donde estaba yo Haciendo una mina De street mining Aquí? Aquí no Porque esto Esto no es Mucha grava Mucha grava Pero nada Nada de almas Va a ver que empezar Una mina nueva Tengo lo que le pueda tirar A esta gente Catorce Con catorce No Con catorce no hago nada Con catorce no hago nada Voy a tener que empezarlo Todo otra vez Pero mejor ubicado Vamos a ver Si yo salgo del portal Aquí Lo que yo quiero Nada más salir Es ponerme Ya en A supervisar Mi agujero ¿No? Entonces el agujero Lo tenemos que tener Aquí Vaya A lo bestia Esta va a ser Mi nueva mina De Mi nueva mina Infernal Ahora Aquí La voy a tener Se va a portar Muy bien No me va a matar Ni nada Vamos a tener aquí Una diagonal Muy buena Y vamos a buscar Aquí todo tipo De materiales guays Por ejemplo Un material Muy guay Que vamos a encontrar Seguro Va a ser Lama Eso lo tenemos Lo tenemos todo Claro ¿No? Otro material Muy bueno Que vamos a encontrar Va a ser Picos Que voy a irme A hacer Ya que hemos decidido Que esto va a ser Street mining Pasamos a la rutina Más patética Y ridícula posible Que va a requerir Que va a requerir Picar un montón De De porquerías Guays Vale Pues vamos a ver Podemos usar esto Definitivamente Si lo vamos a usar Dado que Está claro Que no hay otra salida Hola gato Y haciendo Street mining Haciendo street mining Si te puede llevar El perro No Que se me muere Seguro Como me lo lleve Palma Es así No sabe venir De viaje sin palmar He superior a sus fuerzas Agüita Cada vez que ponga agua En la mesa Hace esto Tengo que pinchar Tengo que enganchar El micrófono A otro lado Que no sea La mesa Bueno Pues ya está No vamos a hacer Street mining Al infierno Como voy a hacer Street mining El escudo Me lo voy a guardar aquí Solo me lo pondré Si me hace falta Llevo comida de sobra Para la tarea Que tenemos Ante nosotros Y llevo Todo lo necesario Vámonos Eso quiere decir Que para el próximo episodio Si todo va bien Me pondré a contaros Anecdotas mías De cine No sé Hoy no creo que me dé por ahí Lo de humedad No sé Ya sabéis Como estoy loco No se puede saber Nunca Lo que está pensando El mono No se puede saber Nunca Es un misterio Científico Y científico Fantástico Y espectacular ¿Por qué pelis Han salido últimamente? Hay 4000 pelis De John Wick Las pelis de John Wick Son muy difíciles de hacer No sé si vamos a hacer más Son muy difíciles de hacer Porque Porque Fuimos a Fuimos El equipo de O sea Dijimos Hay que hacer Tenemos que hacer Una peli Tenemos que hacer Una peli de torta Es buena Guapa 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 Y Keanu Reeves Y Keanu Reeves Últimamente Mola un montón Porque como va en el metro Y cede el asiento A la peña Y tal Está todo el mundo Todo el mundo Que no caga con Con ¿Con qué has dicho Tom Cruise? ¿Has dicho? ¿He dicho Tom Cruise? ¿Quién quería yo decir? Keanu Reeves Keanu Reeves Está todo el mundo Que no caga con Keanu Reeves Porque cede el asiento En el metro Y ese tipo de cosas Entonces tenemos que hacer Una peli guay 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 De super violencia Saco y tal Pero es que Oye A mi me han dicho Que Que Aanu Reeves Como es tan majo Pasa de hacer Pinícula de violencia No pasa nada Le obligamos Ya verás Como le vamos a obligar Y Y llevamos ya Cuatro pelis Cuatro pelis Persiguiendole Intentando que venga A hacer la pinícula Porque lo que hacemos Es que lo grabamos Y Y Mandamos gente A que A que le traiga la fuerza A hacer la pinícula de tortas Y el Que no me la va a ganar Pa, pa, pa Y Que mala leche tiene Cuando se pone mala leche El Keanu Reeves No veas tú Como reparte el tío Y nada Y ahí Con la tontería Con la tontería No hemos podido hacer La primera todavía No hemos podido hacer La primera todavía Pero hemos estrenado Cuatro documentales Del intento De convencer A Keanu Reeves De que venga A currar En nuestras películas De violencia De matar gente Ahí Como quien no quiere la cosa ¿Tú piensas Que dándole todo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Va a llegar un momento Que va a encontrar Hena de almas No lo sé A lo mejor Encuentro Neverita Ya es hora casi De decir adiós Pon 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 Aunque nos duela El programa terminó Estas cosas Tienen tiempo Pon 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 Porque se ha acabado De momento Piri bim Pon 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 No me ha salido En fin Yo no sé Que yendo pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Vayamos a terminar Encontrando Alina de almas No lo sé Pero ya que estamos cavando Pues vamos a cavar Pa' abajo Y vamos a ver si Encontramos cosas guays Eso sea todo malo Todo lo malo sea Que encontremos neverita Mira oro El oro me va a dar experiencia Al cogerlo Creo que no Y al hacerlo Así Si me da Pues hay que cogerlo todo Mira Coger experiencia Me viene muy bien Para arreglar el pico Ala Nivel 1 Tenemos ya Ni que nos hubiéramos muerto Tanto he gastado En arreglar el pico Y eso Que barbaridad 10 niveles Arreglando un pico De mierda Encantado Tenemos que Necesitamos la arena De almas Pero ya Pero ya La necesitamos Pa' hacer El dispensador De muertos Que mal Gracias por los videos Monetes Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Sobre todo Por favor comentar Chapo corriendo Que si no me da tiempo De grabar la otra cosa Que me apetece Grabar esta semana Hasta luego Comunete Comunete